Kenneth Esteban Leiva, de 14 años de edad, pereció la mañana de este miércoles al ser atropellado por un camión recolector de basura que era conducido de retroceso en la ciudad de Estelí. El accidente vial sucedió de la gallera El Chacal, dos cuadras al oeste, en el barrio Santo Domingo, Estelí. De acuerdo a pobladores de la zona, el menor se encargaba de recolectar material reciclable cuando supuestamente se agachó a recoger algo en la vía, en el preciso momento en que el camión circulaba hacia atrás. Según los medios locales, desafortunadamente, aunque el conductor Edwin Alfaro, de 38 años, iba viendo por los retrovisores, el jovencito se ubicó en un punto ciego, por lo tanto no fue visto por el chofer, dando lugar a la desgracia. Alfaro fue detenido por la policía de Estelí para realizar el proceso investigativo y determinar el grado de responsabilidad. Al lugar se presentaron socorristas de la Cruz Roja para atender a la víctima, pero ya no pudieron hacer nada porque producto del impacto murió de forma instantánea. El muchacho era hijo de la señora Ruth Noemí Leiva, a quien las autoridades municipales le brindarán el acompañamiento necesario.